Here we go Pa' los enamorados Si El angelito Come on Too strong Mami no busques más Que el nene que buscas Estamos deseando A ver los ojos de la Que tu amigo fiel El que siempre te tiene No para él Solo quiere decirte Soy tu admirador Secreto Soy tu admirador Secreto Todas las llamadas Todas las poemas Son de mi Para ti Mi corazón Soy tu admirador Secreto Soy tu admirador Secreto El que te deja mensaje En tu bolsón Mami es en eso Yo Todo este amor es para ti Nena Cuando yo te vi Mi corazón paró De latir De latir Porque mi corazón No está aquí Tú eres mi amor Tú tienes mi corazón Todo lo mío Es tuyo Ay nena Siente lo que siento Porque lo que siento Es amor Soy tu admirador Secreto Soy tu admirador Secreto Todas las llamadas Todas las poemas Son de mi Para ti De corazón Soy tu admirador Secreto Soy tu admirador Secreto El que te deja mensaje Es en tu bolsón Mami es en eso Y yo Todo este amor es para ti Música 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 Amiga, debes de saber, yo siempre te quise Con todo mi alma, con todo mi corazón Siempre me hablas de tu familia y eso a mi me gusta Que seas linda, que seas mirador Soy tu admirador, secreto Todas las llamadas, todas las comidas Son entre mi partido y tu corazón Soy tu admirador, secreto Soy tu admirador, secreto El que te deja mensajes en tu botón Mami, ese en el, soy yo Todo es eso a la vez Baby, why you gotta be trippin'? You know the little angel gots this While the ladies are in love You know your little angel's gonna sing for you Here we go Come on Too strong You know the little angel's gonna dig in love Baby, why you gotta be trippin'